Hola, ¿qué tal? A la gente de CaracolTV.com Os saluda, yo me llamo Camilo Sesto con este besote Dios, son tantas cosas que pasan por mi cuerpo Y me siento como un niño ahora mismo, como un niño estrenando juguete nuevo Y ese juguete no es tanto un juguete, pero es mi sueño, es mi sueño materializado Tantos días en mi cuarto, encerrado, practicando Con mi familia allí, también ayudándome Hubieron muchas personas que no creyeron en mí Y de cierta manera los perdono Yo nunca me rendí, siempre di todo de mí Salí adelante y aquí estoy parado de la mejor manera Aunque ahorita me caí Bueno, pienso que caí de pie de la mejor manera como lo hacen los valientes y los berracos Ganándome este premio Y esto también es una dedicatoria para la gente del Quindío y para toda la gente de Colombia El premio es una parte muy fundamental de todo esto Y siempre le pido a la vida y a mi Dios que no cambie mi manera de ser Que no cambie la forma de mi corazón Y me mantenga humilde, carismático y amoroso como siempre he sido Y eso se lo pido Y de antemano pues con el dinero hay muchas cosas que hacer Hay muchas metas que cumplir, muchas personas que ayudar Quiero comprarle unas casas a mis papás Una casa para mí donde los tenga cerca y los pueda cuidar y velar por ellos Quiero también tener una fundación para los perritos de la calle Eso va a ser hermosísimo Amparo dijo que iba a estar allí Y iba a asesorarme acerca de todo esto Así que son cosas muy bonitas Entre muchas cosas más que hay que hacer Pero la mayoría de cosas es ayudar a muchos corazones Que necesitan cumplir metas como yo las cumplí El día de hoy con mi sueño en Yo me llamo ¡Suscríbete al canal!